Los técnicos de la CBC han manifestado que la evacuación de la ballena jorobada que fue encontrada muerta cerca de Maguipi va a ser bastante difícil. En primer lugar está la parte relacionada con la plata que se requiere para poder hacer el trasteo de la ballena y luego poder definir quién se va a quedar con los restos óseos del animal. El biólogo de la CBC, Eduard Sevilla, explicó que con la ballena que fue hallada muerta cerca al Hotel Maguipi deberá tomarse acciones para evitar contaminación ambiental en el sector. La descomposición genera unos olores bastante fuertes, afortunadamente no hay unos asentamientos humanos grandes pero si está el Hotel Maguipi yo creo que se vería un poco afectado por la descomposición del animal. Este tipo de restos en su mayoría pasan al INCIVA o los donan a universidades y ese será el tema de análisis en una reunión en la que además se acordarán los gastos que se tendrían para evacuar la ballena jorobada. Lo que se ha hecho anteriormente es que INCIVA se encarga del esqueleto como tal, como ustedes saben en el museo en Cali ya existe una ballena que fue encallada en nuestra zona y CBC posee otro esqueleto que se están haciendo el estudio a qué entidad se le puede entregar. Lo que no queremos es como decir vamos a hacer esto sin antes haber hablado con las entidades encargadas del asunto y con las entidades que pueden hacerse cargo del esqueleto en caso de que se vaya a donar el esqueleto. Preservar el esqueleto en el INCIVA o donarlo se conocerá una vez se determine de qué forma se evacuará el cuerpo del sitio donde quedó luego de que él se tase o muriera por razones que aún no han sido establecidas. Nos encontramos que es una ballena ya adulta de aproximadamente 12 a 13 metros y la zona es bastante difícil para nosotros llegar allá, nos tocó bajarnos a una playa cercana y caminar cerca de una hora para llegar a donde estaba la ballena. Entonces a partir de ahí hay que comenzar a pensar cómo la vamos a retirar, con la ayuda de qué, necesitaríamos aproximadamente, me imagino yo que un remolcador, vamos a ponernos en contacto con Capitaniar si nos puede colaborar con eso. Este es el primer caso que se presenta de la muerte de una ballena a su llegada al Pacífico al apareamiento. El año pasado uno de estos mamíferos murió en Punta Soldado. El año pasado uno de estos mamíferos murió en Punta Soldado.